Kim Kardashian volvió a sacarse la ropa. Esta vez lo hizo en el desierto, en una producción para su página web. Se tapó solamente con una línea de pintura blanca, a pesar de lo suelta de ropa que siempre vemos a Kim, la realidad es que la mediática tiene un complejo. Según contó, tiene psoriasis y se le mancha la piel. En las imágenes que se vieron como adelanto en que Pink Wook with the Kardashians no se notó ese detalle. Las fotos no dejan ver ningún complejo por parte de Kim. ¿Qué te pareció el nuevo desnudo de Kim Kardashian?